hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno rápidamente vamos a coger el fichero en el comentario fijado y lo vamos a descomprimir en una carpeta vale y nos va a dar lugar a este retroarch web y dentro pues como estáis viendo tenemos todos los ficheros necesarios para instalar retroarch y otros emuladores entonces lo de siempre botón derecho copiar y lo vamos a pegar en la tarjetita que hemos conectado a nuestro ordenador de nuestra consola wii vale entonces todo 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 lo vais a copiar ni que decir tiene como digo siempre debéis de partir de mis otros vídeos donde instalamos letter bond vale y si os pide sustituir alguna carpeta no pasa nada porque son los mismos ficheros vale como estoy viendo en el vídeo tengo también preparado una carpeta que llamada ron vale con varios sistemas dentro por ejemplo aquí en neo geo es muy importante que si vais a pasar el ron del sistema neo geo tiene que contener la carpetita el neo geo punto cic que la bios de este sistema entonces qué vamos a hacer pues la vamos a copiar la carpeta ron tal cual y la vamos a pegar también en lo que es nuestra tarjeta s de creando así una estructura de carpetas llamada ron con todos los sistemas que le vamos a pasar esto tardará más o menos vale dependiendo de los sistemas que le pasemos recordar que retroarch emula multitud de sistemas y nada somos pacientes somos pacientes vale como estoy viendo en el vídeo ahora lo vamos a ver por ejemplo le podemos pasar la ron tal vez de que en boy advance mismamente como veis se las podéis pasar comprimidas y descomprimir va a dar igual las va a detectar el sistema lo mismo pues nada vamos a ser pacientes y esperamos a que termine independientemente del sistema de retroarch también vamos a pasar un par de emuladores que me parecían interesante y como alternativa para lo que no os guste retroarch vale mirar mi primer vídeo de letter bomb por si no tenéis vuestra wii liberada porque ya digo que este es el quinto y último tutorial de momento que voy a hacer de nintendo wii muy bien chavales y una vez todo copiado vamos a desconectar nuestra tarjetita de nuestro ordenador con seguridad siempre vale ahí estoy viendo y la vamos a conectar en nuestra nintendo wii ahí estamos la vamos a conectar y arrancamos el tema muy bien ahora nos vamos a ir a nuestro ya conocido de homebrew channel le damos aquí a comenzar y ya directamente desde aquí si os vais a la última página vale a la última página ya podréis ejecutar retroarch desde aquí lo podéis dar a cargar y lo podréis jugar sin ningún problema pero yo os voy a dejar el log web que habéis pasado al principio del vídeo con el web manager vale le vamos a dar aquí a cargar os voy a dejar el canal vale entonces entramos en web manager pulsamos a para continuar le indicamos la tarjeta sd como veis usb podéis cambiar yo la tengo en la sd pues en la sd y buscamos la carpeta web vale ahí para arriba aviso que es la última abajo ahí estamos muy bien y ahí tenéis retroar wii punto web pues lo vamos a instalar le damos al botón a y lo instalamos esperamos a que termine pulsamos a para ir para atrás ve para ir para atrás perdón luego home y luego salimos a otra vez a de homebrew channel vamos a ver si todo se ha instalado bien damos al botón home salir al sistema y como veis ya tenemos el icono del marcianito de retroarch ahí vale vamos a probarlo le damos a comenzar y aquí arrancaría bueno vale pues nos vamos a ir a lo a content y aquí le vamos a decir que las roms las tenemos en la sd vale pulsamos en sd nos vamos al directorio roms vale y aquí tenemos categorizado por carpetas de la ron que le hemos pasado antes entonces nos vamos a ir a la neo geo para probar que el neo geo punto zip la bio funciona bien y vamos a arrancar metal en las dos ahí lo tenemos le damos a lo at archive y como son roms de final pan vamos a arrancar con final bar 2012 neo ahí lo tenemos del negocio y como veis funciona la rona arranca funciona perfectamente bien ya sabéis si tenéis un papel especial pues lo vais a disfrutar más todavía y nada yo creo que vamos a probar otros sistemas antes de pasar a lo siguiente como veis la rona arranca todo estupendamente y venga vamos a darle a close content con el botón home para cerrar la ron y vamos a ver otro por ejemplo de super nintendo le volvemos a darlo a content sd nos vamos a la carpeta ron y buscamos la carpeta sns en mi caso se puede llamar super nintendo como queráis la carpeta que tenga contenida lo que son las roms vale y vamos a ejecutar pues no se el final fight 3 le damos a lo at archive y indicamos el core con el que vamos a jugar vale en este caso el sns 9x veis como hay varios esto es ir probando vale los cores ya sabéis que son los emuladores de todas las plataformas entonces como veis también funciona perfectamente nintendo wii la verdad es que es una consola que me ha sorprendido un montón por la calidad de emulación que tiene no creía yo que iba a ser tan 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 tocha pues bueno vamos a cogernos a lucia y vamos a ver como veis funciona estupendamente bien perdonad un poquillo el descuadre de la de la pantalla pero eso es que el obs me la jugo un poquito ahí pero bueno ahí estamos muy bien pues vamos a salir y os voy a enseñar también un par de alternativas que os he dejado en el paquete que hemos instalado en nuestra nintendo wii en nuestra sd entonces vamos a salir de retroarch vale le damos aquí a quitar retroarch y nos vamos a ir a the homebrew channel aquí lo tenemos le vamos a dar a comenzar vale y en el paquete que hemos instalado también va un emulador suelto de super nintendo lsn 9x como estáis viendo y otro de getboy advance entonces vamos a probar primero el de super nes que como veis es muy intuitivo es muy fácil si al final las instalaciones que tienen nintendo wii son todas iguales entonces si cogéis cualquiera de mis vídeos y queréis instalar cualquier aplicación que os animo a que le echéis un vistazo a lo que es la escena de nintendo wii y vais a ver que todo se instala igual entonces bueno ahí estoy viendo como estoy entrando en el directorio rons en la carpeta SNES otra vez y voy a cargar el capitán comando por ejemplo y también va a funcionar espectacular va a funcionar muy bien entonces lo que os estaba diciendo echarle un vistazo a la escena y cualquier cosilla lo vais a instalar igual que he hecho hasta ahora se me estaba haciendo tedioso ya subir contenido de nintendo wii porque es que todo es igual al final nintendo 64 que lo hicimos en el vídeo anterior de wii lo mismo instalas el wap le pasas las rons y lo ejecutas gamecube lo mismo bueno gamecube le tenías que poner un nombre ahí a las iso pero básicamente es lo mismo entonces bueno como estoy viendo estoy echando ya una partida con mac el juego arcade por cierto si no lo habéis visto lo tengo pasado en el canal un dolor de huevo pero bueno ahí lo tenéis pasado por si le queréis echar un vistazo y creo que vamos a probar también el emulador de gameboy advance que os he dejado en el paquete muy bien le damos al botón home le damos al menú principal aceptar salimos y vamos a buscar el emulador de gameboy advance ahí lo tenéis m g b a le vamos a cargar y lo mismo nos sale ya directamente las roms que las ha encontrado en el directorio roms gba vale pues nada vamos a jugar super mario world y como veis también funciona estupendamente entonces bueno aquí os dejo lo que es el ficherito por si lo queréis por si queréis echarle un vistazo a retroarch también podéis coger si alguna vez queréis actualizar el retroarch y hay una versión más moderna que la que os voy a dejar os vais a retro a la página web oficial de retroar y hay una una sección donde podéis descargarlo sería sustituir únicamente los ficheros tan fácil como eso y estaréis actualizados a la última versión entonces os dejaré también la dirección en el mensaje fijado en el comentario no lo sé ahora mismo la inscripción del vídeo no lo sé y bueno amigos míos si el vídeo os ha gustado darle like suscribiros al canal y no os olvidéis sed felices sed felices no 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 no